Estamos de regreso en nuestro último segmento de nuestra loca pasión crónicas a través de Claro Sports Colombia. El próximo 6 de junio se disputará la final de la Champions League en Berlín, Barcelona ante Juventus, Barcelona de Messi, Barcelona por supuesto de Neymar y también de Luis Suárez. Y ni hablar de una Juventus importante también de Pirlo, de Tevez, de Morata que ha estado imparable y que brilló por supuesto en el Santiago Bernabéu en la semifinal de la Champions League ante el equipo merengue. Precisamente nos vamos a involucrar con ese partido porque lo quisimos vivir de una forma diferente también con diferentes espectadores que son apasionados por la Champions, que viven este torneo de una forma particular y a un lugar donde nos invitaron a compartir este buen partido. Dos horas de entretenimiento, dos horas de buen fútbol y dos horas de tristezas porque muchos le hacían fuerza al equipo merengue. Hola amigos de Claro Sports, soy Andrés Bautista y me vine a vivir al norte de la ciudad el Move the Lunch con la semifinal de la Champions League 2015. Real Madrid recibe a la Juventus en el Santiago Bernabéu y vamos a vivir un partido muy especial porque el James, nuestro 10, de la Selección Colombia va a estar allí presente. Pero van a haber invitados, invitados muy especiales, vamos a vivir o ustedes van a disfrutar desde sus casas cómo se vivió este Move the Lunch y cómo sigue esta loca pasión por el fútbol internacional. ¿Quiere ver cómo está todo acá? Vamos. Bueno, me parece bien interesante reunir un combo de amigos, disfrutarlo aquí al lado de este solazo con buenas pantallas, buen ambiente, para hacerle la barra pues al Real Madrid, en este caso por James. Y feliz, feliz de disfrutar esta tarde y ya después comeremos un barbecue que creo que están preparando por ahí que se ve buenísimo, entonces en eso estamos. No, pues lo máximo, lo máximo, voy a estar acá tomando salguito y disfrutando con los amigos y viendo buen fútbol, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué dice la gente loca pasión? Acá estoy con... Manuel José Chávez. Yo soy Miguel González y estamos viendo una de las semifinales de la Champions League. ¿A qué equipo le estás viendo, Manu? No, estoy indeciso la verdad, porque quiero que gane el Madrid por James, pero quiero que gane la Juve por Tevez. Bueno, yo me inclino más por Pirlo y por dos veteranos de la selección italiana. Pero a mí mismo ha estado... Pirlo ha estado apagado ahorita. Yo digo que cambien a Morata por Llorente. Yo tengo una pregunta. ¿Sería Pirlo, o no? Más bien, la pregunta tengo que hacerla mejor. ¿Sería Mayer Candelo como un Pirlo colombiano? No, el Pirlo colombiano es como... Que esté en la liga, que esté en la liga. Yo digo que es Mayer. Mayer... Obrador, buen cobrador de tiros libres, un señor ahí que ordena millonarios. La cosa puede ser por ese lado. Tengo que decir que lo mejor de todo es ver fútbol. Ver fútbol es lo más apasionante. No importa qué equipo se enfrente en el buen fútbol, siempre será emocionante de ver. Hoy le iba a la Juve porque quiero, soy barcelonista y no quería que pasara el Real. Así que voy feliz. ¿No se me nota en la cara? No, 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 no. Nos vemos en Twitter, en redes sociales, arroba camiloporraste, arroba claroesportseo. Sugerencias, inquietudes, invitaciones, allí las vamos a aceptar. Y por supuesto llegaremos con nuestro lente hasta donde usted se encuentra. Un abrazo para todos y nos vemos mañana con más.